Hola, hola a todos mis queridos suscriptores. Atención a esta noticia. Jesse Uribe ya tiene reemplazo. Su ex esposa Sandra Barrios tiene novio. Bienvenidos a Notifarándula. Sandra Barrios ha sido protagonista de numerosas noticias debido a su separación con el cantante popular Jesse Uribe, con quien mantuvo una relación de 13 años. Sin embargo, la pareja sigue en contacto por sus cuatro hijos. Después de toda la polémica que generó el romance del artista con su colega Paola Jara, su ex esposa se mostró muy afectada en las redes sociales y en ocasión reveló en su cuenta de Instagram que su separación se debía a que una mujer se metió en su hogar, pero dicha publicación duró poco. Esta vez Sandra Barrios vuelve a figurar en el mundo del entretenimiento por un video que es tendencia en las redes. En este es captada por un anónimo bailando y dándose un beso con quien en rumoran sus seguidores sería su nuevo amor. Claro, ¿cómo no? Si Jesse Uribe ya confirmó su relación con Paola Jara, ¿por qué ella no puede rehacer su vida amorosa? Les estamos hablando de la ex esposa del cantante de música popular, quien fue vista celebrando el Día de la Mujer con un hombre, el cual se presume es su nuevo amor. En la publicación se ve como baila muy pegadita con su pareja de esa noche. Momentos después se alcanza a captar el instante en el que se dio un beso con un hombre que lleva una camisa blanca. Lo que dejó todo claro fue que la misma Sandra Barrios le dio me gusta al video publicado por la cuenta oficial arroba EJ Vallenato. Se lo merece bastante, ha sufrido. Que seas muy feliz, nadie es de nadie y se lo merece. ¿Por qué tener que hacer las cosas a escondidas si puedes ser feliz otra vez? No importa que tengas hijos, no es la única y que viva el amor. Me parece espectacular esta noticia, todavía está joven, que aprovecha el máximo los años que le quedan. Fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas a la santandereana. Cabe mencionar que a pesar de los mensajes de apoyo, Sandra no se ha pronunciado en las redes sociales ante este polémico video. ¿Qué opinas tú? ¿Ya viste las imágenes de este video? Déjame saber todos tus comentarios al final de este tema. Y suscríbete a mi canal dándole clic en la campana para que día a día recibas toda la mejor información de la farándula colombiana.